Saludos mis hermanos, sean todos bienvenidos a Vida Integral. Como les habíamos estado diciendo, hemos creado este proyecto guiados por el Espíritu Santo y con la intención de que usted ahí en su casa donde está, sentadito, pueda disfrutar junto a Televida y todo este equipo de un contenido maravilloso, un contenido espiritual, un contenido de formación y al mismo tiempo sumamente entretenido. Hoy tendremos un invitado que nos deja con la boca abierta, un hombre enamorado de Dios, un hombre que se ha dedicado a escribir cuentos infantiles, como él lo llama. Comencé escribiendo libros para dormir a mis hijos y ahora estoy escribiendo libros para despertar a los adultos. Usted no se puede perder a nuestro invitado del día de hoy. También tendremos el testimonio hermosísimo de vida de una pareja a la que Dios ha tocado grandemente y de seguro ese testimonio va a tocar tu corazón. También tendremos un momento de reflexión hablando de vivir como discípulos de Cristo, como estamos llamados a vivir como discípulos de Cristo. Un momento de oración solemne, profundo, porque no podríamos tener un programa de vida integral sin un momento de oración. Esto y muchas cosas más tenemos en el día de hoy en esta entrega de Vida Integral. Así que ahora nos vamos a una cortita pausa y usted se acomoda y se queda con nosotros.